Autoridades dieron a conocer que detuvieron al supuesto jefe de una clica de la Mara 18, apodado El Chopper, que residía en una vivienda ubicada en el condominio portal de San Isidro 3, en la zona 16. La detención se da en seguimiento a casos de asesinatos cuyos móviles se relacionan a extorsiones, donde las víctimas son comerciantes, propietarios, pilotos y ayudantes de empresas de buses urbanos y extraurbanos de la ciudad capital. El capturado es el principal sospechoso de coordinar los delitos, por lo que es acusado de asociación ilícita, asesinato, conspiración para cometer asesinato, acciones intimidatorias y obstrucción extorsiva de tránsito. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión, soy María Luisa Gómez, estamos ya listos para llevarles lo más destacado de esta jornada. Empezamos. Presidente Alejandro Giammattei y el ministro de Trabajo dan a conocer que el salario mínimo para el 2021 no tendrá ningún incremento y lo justifican por la pandemia. CopreCovid da a conocer que enero y febrero podrían convertirse en los meses más críticos por la pandemia y señalan que cuatro departamentos agrupan los casos de la segunda ola. Edwin Asturias no descarta que nueva cepa del coronavirus, la cual es altamente contagiosa, ya pueda estar en el país, lo que podría representar un nuevo reto. El INSIBUME prevé el ingreso de entre 12 y 14 frentes fríos, aseguran que podrían registrarse bajas históricas y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Una enorme explosión sacudió a un aeropuerto en el sur de Yemen, poco después de que aterrizara un avión que transportaba al gabinete recién formado. La polémica envuelve nuevamente a Neymar por los rumores sobre la organización de una supuesta fiesta de fin de año en Río de Janeiro, aunque su asesoría lo niega. Esta mañana, el presidente Alejandro Llamatey, junto con el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Rodríguez, informaron que el salario mínimo 2021 quedaría igual que el de este año. La crisis que generó la pandemia en el país fue una de las razones. El presidente Alejandro Llamatey y el ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, confirmaron los datos que fueron publicados este miércoles en el diario oficial, en el Acuerdo 250-2020 que establece el salario mínimo para las distintas actividades del 2021. Según el ministro, para tomar la decisión sobre el salario mínimo se llevó a cabo un análisis técnico, económico y social del informe de la Comisión Nacional del Salario y las Comisiones Paritarias del Salario Mínimo, encontrando que Guatemala es uno de los países que más resiliencia ha mostrado al enfrentar la crisis. Pero a pesar de esto, a septiembre de este año hay 5.8% menos afiliados en el Ix que el año pasado. Se espera que el Producto Interno Bruto del país cierre en un crecimiento negativo de 1.5% según el Banco Central. Además, de 2016 a 2019 se ha incrementado el salario mínimo en un 5% en promedio. Sin embargo, según las estadísticas que arroja la Encuesta Nacional de Empleo y Ingresos, ENEI, la brecha de ingreso laboral promedio supera el 10% con relación al salario mínimo fijado. Después de analizar el informe de la Comisión Nacional del Salario y considerando los efectos económicos y sociales de la pandemia en el país, como presidente constitucional de la República, he decidido no incrementar el salario mínimo para el año 2021. En ningún caso, los trabajadores podrán tener un salario menor al fijado en el acuerdo gubernativo que entre en vigencia a partir del 1 de enero del año 2021. El salario mínimo para las actividades agrícolas entonces es de 90.16 quetzales diarios. En el caso de las actividades no agrícolas es de 92.88 quetzales diarios y para la actividad exportadora y de maquila están fijados 84.88 diarios. Según el Ministerio de Trabajo, hasta septiembre de este año se perdieron 79.023 empleos y han recibido 30.000 denuncias por el pago del salario mínimo y por el no pago de prestaciones. Los sectores más denunciados fueron comercio, servicios y maquila. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y la Superintendencia de Bancos informó que debido a la modificación del reglamento de azuetos de las instituciones bancarias que operan en la República, los bancos, sucursales, agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros y casas de cambio podrán cerrar este jueves 31 de diciembre, mediodía por la tarde, que corresponde al cierre bancario de operaciones, por lo que no se abre al público. Además, se podrá cerrar el viernes 1 de enero del 2021, que corresponde al azueto de año nuevo. Quedará a discreción de cada entidad prestar sus servicios por medio de agencia, ventanilla especial o similar. Más noticias. Enero y febrero podrían convertirse en los meses más críticos en el país por los casos de coronavirus. Así lo aseguró el director de la COPRECOVID, señalando que de momento al menos cuatro departamentos agrupan el incremento de casos de la segunda ola. Escuintla, El Progreso, Zacatepeques y Retaluleos se han convertido en los departamentos que representan la segunda ola de casos de coronavirus en el país, con el mayor índice de positividad en las pruebas. Lo que está ocurriendo es que la mayoría de los municipios del interior de la República que estuvieron en la primera ola ya están bajando de esa ola. Lo que ustedes deben concentrarse en el tablero es que el tablero nos está señalizando perfectamente en esas áreas, esos círculos negros que tengo allá, las áreas concentradas donde se está levantando el número de casos que les acaba de mostrar. Y ahorita la epidemia, esa segunda ola se está levantando en la meseta central de nuevo y en el suroccidente del país. O sea, eso nos está indicando, recordemos que un cuarto de la población de Guatemala está localizada en la meseta central. Y recordemos que el 70% de los casos de la primera ola fueron del departamento de Guatemala y de la meseta central. O sea, que es muy importante continuar siguiendo a los municipios de la meseta central porque ellos van a ser los que van a levantar esa segunda ola en su mayoría y lo estamos viendo ya en el suroccidente del país. Según Asturias, la fuerza de la segunda ola dependerá de los métodos de bioseguridad que la población use para prevenir los contagios. Aunque el confinamiento fue una de las primeras medidas establecidas por el gobierno para contener el virus, el jefe de la COPRECOVID indicó que no es lo más recomendable en este momento. Por el contrario, dice que el uso adecuado de las mascarillas y las medidas de bioseguridad pueden ser más efectivas. Pero ha señalado que pese a que este 31 de diciembre concluye su mandato al frente de la COPRECOVID, ya ha dejado algunas sugerencias de continuarse en aumento los casos y saturación de los hospitales. Están cifradas en algunos aspectos muy básicos. Uno, la posibilidad de restringir eventos públicos, bares y restaurantes que promuevan el contagio. Dos, la posibilidad de que seamos más estrictos, que no se pueden reunir más de 10 personas a la vez, de manera que podamos evitar esas aglomeraciones que se dan a pesar de las recomendaciones. Y finalmente, la tercera tiene que ver con ampliar la ley de seca, con la intención, digamos, de que las personas no consuman alcohol y se quiten la mascarilla y promuevan el contagio en eventos públicos. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. En esta conferencia también se dieron a conocer los pasos que se deberán seguir para la adquisición de la vacuna. Edwin Asturias aseguró que es necesario hacer reformas legislativas para realizar las compras directas, según Asturias, con el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud que tiene asegurada la vacunación de 3.7 millones de personas, pero para cubrir al resto de la población se debe optar por un mecanismo de compra directa. El jefe de la COPRE COVID explicó que para poder comprar y suministrar la vacuna, necesariamente se debe reformar el marco regulatorio, no solo en el ámbito de compras, sino que también en el registro y logística, incluso, ¿quiénes se van a vacunar primero? En el mundo se han identificado diversas cepas del coronavirus, dentro de esta la última variación que se ha considerado altamente contagiosa y que según COPRE COVID pudiese ya estar registrando casos en el país o pronto podrían darse, aunque identificar esto representará otro reto. Edwin Asturias, director de la COPRE COVID, aseguró que la nueva cepa de COVID-19, considerada aún más contagiosa, podría circular en las próximas semanas en el país, si no es que ya está presente en la población, pues ya se han detectado casos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las personas contagiadas nunca han viajado, por lo que no se descarta que lo mismo ocurra acá. Yo puse que es probable que esta cepa ya estaba diseminándose, para mí es muy claro de que esta cepa va a diseminarse antes de lo que pensemos y que probablemente ya está entre nosotros. Hay trabajo haciéndose con infectólogos de reputación en Guatemala, el doctor Eduardo Araton, que es un virólogo importante, ha estado haciendo trabajo de secuenciación de virus, él, así mismo como el Laboratorio Nacional de Salud de Guatemala, tiene en contacto con colaboradores tanto a nivel de Suecia como Estados Unidos y Brasil, para secuenciar los virus que nosotros podamos mandarles, así que capacidad en el país, digamos, tenemos alguna capacidad de secuenciación y creemos de que es lo que se tiene que hacer en las próximas semanas para ver si el virus está de acá. Según el jefe de la COPRE COVID, actualmente en Guatemala solo se ha hecho un estudio de secuenciación para genotipar la cepa de coronavirus que se pueda tener en el país, pero eso fue en junio y hasta ahora se está previendo hacer otro, ya que para esto las muestras deben enviarse a otros países. Hay un estudio inicial de secuenciación que se hizo con el apoyo de Brasil, del gobierno de Brasil, con las cepas que tuvimos en mayo, junio de este año, esa secuenciación identificó que estábamos nosotros lidiando con una cepa G, que era la cepa común que estaba circulando a nivel global, o sea que sí tenemos una base de que cepa estaba circulando en mayo, junio, como le digo, desde entonces no ha habido un segundo estudio de secuenciación que creo que es importante en este momento para determinar si esa cepa está circulando, pero lo que yo les apostaría es que no va a tardar mucho tiempo si ya está en Estados Unidos, de que esté acá, así que podemos hacer los estudios de secuenciación, tardan unas semanas en venir, pero yo asumiría que tenemos que pensar en que esta cepa más contagiosa está probablemente circulando, si no ya en las próximas semanas en el país. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y si bien el país actualmente cuenta con suficientes pruebas de coronavirus, según lo señalado por el Ministerio de Salud, ahora el mayor reto es que la población se realice pruebas para detectar el virus, ya que se indica por parte de la COPRE COVID que hay gran estigmatización, principalmente en los municipios del interior, algo que pone en riesgo al sistema hospitalario, pues muchas personas que no se han diagnosticado no se tratan a tiempo y están acudiendo a los hospitales ya en estado crítico o se convierten en los responsables de esparcir el virus. Ante esto, Edwin Asturias señaló que el Ministerio de Salud prepara una campaña para poder incentivar a la población a acudir a practicarse pruebas. Actualmente el sistema de salud cuenta con 2.400 camas, mientras que el ICS ha puesto a disposición hasta 800 camas de hospital más. Esto para atender la pandemia, aunque según las autoridades de salud hay la capacidad para atender la segunda ola, esta puede llegar a rebasarse según el número de contagios, principalmente durante las fiestas de fin de año. Ahora existe una ocupación del 35% en el área de intensivos de los hospitales, mientras que los siete hospitales temporales del país también han comenzado a llenarse. Los hospitales que atienden a los sectores de Zacatepeque y Chimaltenango en este momento son los más saturados. Cada vez se está más cerca al regreso a clases, esta vez en una nueva modalidad. Es conveniente, en estos momentos tenemos las recomendaciones de la COPRCOVID en instante. El Juzgado de Mayor Riesgo B revocó al exministro Alejandro Sinivaldi un permiso para celebrar el fin de año junto con su familia. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público solicitó que no se le permitiera salir de la prisión. El exfuncionario pudo pasar con su familia a la celebración del 24 de diciembre, pero la FECI señaló que Sinivaldi había incumplido con el compromiso de volver a una hora prudente a la prisión. Según el informe del sistema penitenciario, que fue remitido a la FECI, indica que el exministro salió de la prisión el jueves 24 de diciembre a las 10 horas y volvió al centro carcelario a las 19.50 horas del viernes 25 de diciembre, cuando el permiso era hasta mediodía. Y José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, fue declarado en rebeldía por el juzgado de mayor riesgo de, a cargo de Erika Aifán, en el caso de los 122.8 millones de quetzales encontrados en una casa en Antigua Guatemala. El exfuncionario se encuentra prófugo y la búsqueda de Benito se ha realizado en Guatemala, Escuintla y Zacatepeques, según información de la FECI, que además pidió a la Interpol activar la alerta roja internacional. También solicitaron a la Policía Nacional Civil activar un equipo especial de búsqueda contra Benito. En otro tema, para el 2021 se tiene previsto que los niños y jóvenes puedan regresar a las escuelas y universidades del país. Ante esto, el director de la COPRA COVID señaló que es importante que los niños puedan regresar, pues se les está dañando el futuro. Para 2021, las autoridades del Ministerio de Salud buscan un retorno a clase seguro. Ante las críticas y el temor de contagios en las aulas, la COPRA COVID realizó un balance de riesgo y beneficio de este proceso. El director de la COPRA COVID, Edwin Asturias, ha indicado que la pandemia está dejando efectos en el ciclo de desarrollo de los niños, ya que hay un incremento en la deserción escolar de hasta un 15 por ciento y una disminución en las competencias de matemática y lectura de hasta un 30 por ciento. La falta de asistencia a las escuelas tendrá un impacto de por vida en el salario del 3 por ciento para quienes dejen sus estudios. El balance señala que los niños se contagian menos que los padres de estos y que en su mayoría son gente joven y saben cómo prevenirlo. Ante estos temores serán las escuelas o colegios quienes podrán decidir si son aún más estrictos que el tablero epidemiológico publicado y por el cual se deberán basar. Es decir, estos pueden continuar con la educación a distancia aunque la alerta sea anaranjada o amarilla, ya que el retorno a clase será voluntario. Por lo tanto, debe ser consensuado entre padres de familia y maestros. Además, señalan que es indispensable que la educación de los niños no sea interrumpida. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. El Ministerio de Educación ya ha dado a conocer las disposiciones para que los alumnos puedan volver al colegio. Sin embargo, la Asociación de Colegios Privados de Guatemala aún ve algunos vacíos en esto. A partir de la próxima semana, inicia el ciclo escolar 2021 y las actividades educativas se regirán por un acuerdo gubernativo publicado por el Ministerio de Educación. Una de las disposiciones es la creación de la figura del monitor escolar, quien será el encargado de verificar el cumplimiento de las mismas. A pesar de eso, los colegios han mantenido las colegiaturas de 2020. La mayoría de los centros educativos no aumentaron para este año que entramos en el 2021. Si bien es cierto que no van a estar en las instalaciones físicas, sí ha habido inversiones fuertes en lo que son plataformas, en lo que son dispositivos electrónicos como los whiteboards, los pizarrones inteligentes de esa manera. Autoridades de la Asociación de Colegios Privados han notado que hay algunas disposiciones que no están bien explicadas en el acuerdo gubernativo. Entre ellas, la figura del monitor escolar y que personas mayores de 60 años no podrán asistir a los centros escolares. A veces de las cosas por verse, si estamos estimando de que, pues, por lo que escuché que el día de hoy en los reportes del Ministerio de Salud fue un poco alto el número de contagiados, más de 800 personas. Nos están comentando que pueda ser más alto ya en el mes entrante. Estamos estimando no regresar a las claves, a las aulas, aunque sea de manera híbrida, después de Semana Santa. Según indicaron, es posible que los alumnos estén en las aulas después de Semana Santa 2021 en un modelo híbrido. Esto debido a que se espera que en el inicio del próximo año haya un repunte de los casos de coronavirus en el país. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Se tiene previsto que de diciembre a marzo ingresen entre 12 y 14 frentes fríos al país. Los detalles de esta información al volver. Para este jueves se tiene previsto el ingreso del último frente frío del año, lo que incrementará el viento y provocará que las temperaturas desciendan. El INSIBUME prevé el ingreso del último frente frío del año, este 31 de diciembre, lo que podría provocar que las temperaturas desciendan en el antiplano del país. Podrían registrarse bajas históricas en algunos lugares. A partir del jueves, el viento incrementará de velocidad, con lo cual podría oscilar entre los 35 y 40 kilómetros por hora. Las temperaturas mínimas que se han registrado en el antiplano han sido de 2 grados por el momento, pero estamos teniendo un pronóstico estimado que para enero o finales de diciembre vamos a tener temperaturas de hasta menos 6 grados. Además, se tiene previsto que el primer frente frío del 2021 ingrese al país el 6 de enero, lo que también generará vientos y algunas lloviznas en partes del territorio nacional. Debido al descenso de temperaturas, hay algunos albergues habilitados para personas que no tengan donde pasar la noche. Tenemos un grado en los últimos 10 años que ha descendido en Guatemala. Antes era menos 2, menos 3 grados, ahorita ya llegamos hasta el menos 6, por eso que se presentan las heladas en San Marcos, en Quetzaltenango, pero las temperaturas van variando por esto. No tenemos un registro porque si lo anterior podría mencionarse como grande, pero ahorita lo estamos ya viviendo. Entonces calculo que las temperaturas que tenemos ahorita son las que más se han aproximado, lo más frío o lo que se ha presenciado en este momento. La temporada de lluvia en el territorio nacional ya ha finalizado. Sin embargo, permanecerán lloviznas leves provocadas por el ingreso de frentes fríos. Se pronostica que de diciembre del 2020 a marzo del 2021, el país será afectado por entre 12 y 14 frentes fríos. Regiones del altiplano central, como Tecpán y Chimaltenango, experimentarán temperaturas de menos 3 grados. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Bueno, en ese momento damos paso al programa Razón de Estado, pero usted continúe en la señal de Guatevisión porque después a las 10.30 tenemos más información. La demanda de alcohol en gel, jabón de manos y desinfectantes por la pandemia fue la puerta para que el sector de cosméticos e higiene de Ajexpor abriera siete nuevos mercados. Y qué bueno que continúe en la señal de Guatevisión porque tenemos más información. A esta hora damos la bienvenida a Pamela Valdés con el pronóstico del clima. Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Compartimos a continuación las condiciones del clima de mañana para que usted se pueda empezar a preparar y esperamos principalmente cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo para las mesetas centrales, departamentos ubicados en la costa sur y en el occidente. También tendremos probabilidad de lloviznas para la franja transversal del norte, departamentos como Izabal, Alta Baja Verapaz en el departamento de Petén y estas mismas condiciones se estarán registrando en el oriente de nuestro país. Las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos condiciones de cielos parcialmente soleado para el jueves con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Tendremos pocas nubes en la mayor parte del periodo para el viernes con una máxima de 24 y para el sábado el inicio del fin de semana probabilidad de lloviznas en horas de la tarde y parte de la noche con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6 con 27 minutos de la mañana y se ocultará a las 5 con 44 minutos de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima, que tengan una excelente noche. Tenemos más con relación a las bajas temperaturas que se han registrado. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha habilitado albergues para resguardar a las personas que no tienen donde pasar la noche. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres continúa con la aplicación del protocolo de temporada de frío 2020, por lo que han habilitado nueve albergues para atender a quienes busquen refugio, especialmente personas que pasan la noche en las calles. Hasta la fecha han atendido a 1.748 personas. Estos albergues se encuentran habilitados en cinco departamentos del país, que son los que año con año presentan mayor número de albergados y de incidentes por bajas temperaturas. Sin embargo, también se tienen cinco albergues en apresto para poder funcionar en caso de llegar a ser necesario. Y derivado de las condiciones de COVID-19 y coronavirus, este año estos albergues únicamente funcionan en un 50% de su capacidad según lo que determina la norma para la reducción de los desastres. Las personas que asisten a estos albergues por la tarde reciben cena. Y al día siguiente, antes de las ocho, se les proporciona desayuno. Estarán funcionando hasta que se emita el boletín de cambio estacionario por el INSIBUME. Primero es el abrigo y también alimentación, kits de higiene y de limpieza y el resguardo hacia las condiciones sanitarias. En este caso, durante esta actual emergencia, aparte del distanciamiento que se busca a través de limitar el número de acceso y de no tener la capacidad total de los albergues. A causa de la pandemia, los albergues solo están funcionando en el 50% de su capacidad y se cumple con las medidas para evitar más contagios de COVID-19. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Bueno, y ahora vamos a conocer la actualización de casos de COVID en el país. El Ministerio de Salud reportó este miércoles otros 879 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 137.166 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 22 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 4.803 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 125.630. Finalmente, los casos activos estimados son de 6.733 y se efectuaron 5.403 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios del COVID-19. Esta actualización corresponde al 29 de diciembre, desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. Vamos a cambiar de tema y hablar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público que realizó allanamientos por el caso USAC. La investigación busca recopilar información que contribuye a la pesquisa por la construcción de edificio para laboratorios, clínicas y aulas para las facultades de Medicina y Odontología del Centro Universitario de Occidente y la compra de terreno para la construcción del Centro Universitario Metropolitano. En los últimos días se han reportado retumbos en las comunidades aledañas a los volcanes de Fuego y Pacaya. Ambos reportan actividad entre moderada y fuerte. El volcán Pacaya registra actividad de moderada a fuerte. En el flanco suroeste del Coloso se pueden observar ríos de material volcánico. El INSIBU me informó que es parte de la actividad normal de desgasificación del Coloso. Aún es visible el flujo de lava que presenta en el flanco suroeste, además de explosiones de tipo stromboleana que se han generado en un intervalo de tiempo de alrededor de 20 cada dos horas. En cuanto a los retumbos que presenta, se han sido audibles en un rango de 25 kilómetros a la deriva del mismo Coloso. Mientras tanto, los otros dos volcanes activos del país también registran actividad. En el caso del volcán de Fuego mantiene explosiones entre moderadas y fuertes. Se observa incandescencia en el cráter, pero también se encuentra en los rangos normales. El volcán Santiago también se encuentra activo. En el caso del mismo registra explosiones débiles y moderadas. Por su parte, el volcán de Fuego ha presentado esta mañana desgasificación con retumbos estos de tipo vulcaniano, lo cual ha generado también retumbos y ondas de choque que son audibles en las comunidades aledañas en un rango aproximado también de 25 kilómetros de distancia del mismo Coloso. Según la información que se comparte por parte de las diferentes coordinadoras municipales, hasta estos momentos no se ha registrado caída de ceniza en áreas aledañas. A pesar de la actividad de los colosos, no se ha observado caída de ceniza en las comunidades aledañas. Sin embargo, sí se reportan retumbos. Las autoridades continúan con el monitoreo en los tres volcanes activos del país. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y la demanda de alcohol en gel, jabón de manos y desinfectantes por la pandemia fue la puerta para que el sector de cosméticos e higiene de AGEX por abrir siete nuevos mercados. A pesar de que a nivel mundial la producción de cosméticos e higiénicos disminuyó el 70% y las exportaciones en un 60%, la tendencia de adquisiciones de artículos de limpieza, higiene y desinfección tuvieron un aumento de producción en el país. Por la demanda principalmente de desinfectantes, detergentes, limpiadores y principalmente alcohol gel, nos vimos obligados a la contratación de alrededor de 100 personas más. Nuestra planilla normalmente se compone de 50 personas. Pero con la demanda que teníamos, pues se organizó realmente la empresa en tres turnos y con una cantidad de personal bastante fuerte. Eso nos obligó también al proceso de bioseguridad muy estricto. Actualmente el sector genera alrededor de 7 mil empleos directos y más de 50 mil indirectos. Muchas de las empresas del sector implementaron el comercio electrónico y el servicio a domicilio para impulsar nuevas líneas de productos. Y esa actitud proactiva hizo que incrementaran las exportaciones a países como Estados Unidos, México, Cuba, Colombia y también a Centroamérica y Europa. La buena calidad de los productos y los precios competitivos abrieron las puertas de nuevos mercados en Singapur, Surinam, Curacao, China, Sudáfrica, Egipto y Ucrania. Ese mercado ha ido creciendo. A Curacao le vendimos jabones tanto en polvo como en barra. A China le estamos vendiendo aceites esenciales y oloresinas de extracción también. A Surinam le vendimos jabones, jabón también tanto en barra como en polvo. Preparaciones tensoactivas también. A Singapur, aceites esenciales, oloresinas de extracción de aceites y resinoides. Aunque son un sector esencial, concluirán el año con 272 millones de dólares en exportaciones que es inferior al año pasado. Sin embargo, esperan una recuperación para el 2021 con un aumento de exportaciones de productos de un 5%, esto principalmente a Estados Unidos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Vamos ahora a noticias internacionales. Una enorme explosión sacudió este miércoles al aeropuerto de la ciudad de Adén, en el sur de Yemen, poco después de que aterrizara un avión que transportaba al gabinete recién formado de ese país. Preliminarmente se reportan 26 personas fallecidas y 50 heridos. Los ministros salieron ilesos. La fuente de la explosión no estaba clara de inmediato y de momento ningún grupo ha reivindicado el ataque. El ministro de Información, Muammar Alirjani, acusó en Twitter a los rebeldes utíes de ser los autores de lo que calificó de ataque terrorista. Y el gobierno de Bolivia firmó este miércoles un acuerdo con Rusia para recibir antes de mayo 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik y para inmunizar a la población boliviana frente al coronavirus. El presidente boliviano, Luis Arce, defendió que con este contrato importantísimo, Bolivia busca una salida y dar certidumbre a la población frente a la pandemia que acumula desde su inicio más de 156 mil contagios en el país sudamericano. El mandatario explicó que el gobierno no quiere negociar con intermediarios y en cambio apuesta por ir a las fuentes principales de la vacuna. Bolivia será hasta ahora el tercer país de Sudamérica en acceder a las vacunas rusas Sputnik V después de Argentina y Venezuela. Mira, y luego de 12 horas de debate en una sesión histórica, el Senado Nacional convirtió en ley el proyecto que legaliza el aborto en Argentina. Esto hasta la semana 14 de gestación. Una decisión que fue celebrada por algunos y muy criticada por otros. Una marea verde inundó las calles de Buenos Aires. El Senado de Argentina aprobó el miércoles la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación. Una decisión celebrada con un estallido de alegría por miles de manifestantes feministas que esperaron la votación durante más de 12 horas a las afueras del Congreso. Finalmente, el proyecto del presidente Alberto Fernández, que había recibido una media sanción de la Cámara de Diputados, obtuvo el voto a favor de 38 senadores, con otros 29 en contra y una abstención, un margen más amplio de lo previsto. Para mí es un día histórico, para mí es una lucha de todas las compañeras y de las que ya no están. Es un día de victoria, es un día que hay que festejar, pero esto tiene que reglamentarse y esto tiene que salir, y esto tiene que tener política pública y esto tiene que estar acompañado por el Estado. Ahora siento que la María Verde lo posibilitó y que esto se va a trascender a América Latina entera. La votación fue recibida con enorme decepción por la oposición a la interrupción voluntaria del embarazo, que adoptó el color celeste. Este movimiento tuvo como abanderadas a la Iglesia Católica y a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangelicas, que esperaban un resultado como el de 2018, cuando el Senado rechazó un proyecto similar. El presidente celebró la legalización en Twitter y destacó que con el aborto seguro, legal y gratuito, la Argentina es hoy una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Hasta ahora el aborto solo se permitía en caso de violación o de peligro de vida para la mujer, basándose en una legislación de 1921. El gobierno calcula que se practican entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos anuales, en un país de 45 millones de habitantes. Desde la Restauración Democrática en 1983, hubo más de 3.000 mujeres muertas por abortos inseguros. Argentina se convirtió en el país más grande de América Latina en legalizar el aborto, que también está permitido en Uruguay, Cuba y Guyana, así como en Ciudad de México. Cientos de vecinos de San Antonio y Lotenango Quiché realizaron una caminata para exigir la realización de la feria titular del municipio. Gracias por continuar con nosotros. Familiares de pacientes que se encuentran internados en el Hospital de Escuinta denunciaron en la Procuraduría de los Derechos Humanos de esa ciudad que los guardias privados contratados por ese centro les cobran si alguien quiere ingresar un vehículo al parqueo o si quieren ingresar a ver a algún paciente. Cuatevisión acompañó a una comitiva de la PDH para constatar las denuncias. Sin embargo, por temor a represalias, ninguna persona en el lugar o denunció y los guardias negaron los señalamientos. Le vuelvo a repetir de ahí, cobro, bueno, si tienen pruebas, las enseñan, porque solo venir a tildar a alguien no es posible. Y como les digo, aquí vienen y le pueden ir a decir, mire, fíjense que el policía me está cobrando. Pero sea cierto, ¿no? De esta cuenta, el delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos abrió un expediente para que la entidad que corresponda haga las averiguaciones del caso. Inmediatamente nos constituimos en el nosocomio porque es preocupante que en plena pandemia se esté dando este tipo de atrocidades. Pues no solo la economía familiar está por los suelos y todavía les cobran 20 quetzales por parte de los agentes de la seguridad privada del hospital. Tuvimos comunicación con la asesoría legal del hospital y ellos dicen que ya tenían conocimiento. Es más preocupante todavía porque si ellos tenían conocimiento, no han tomado los correctivos necesarios. Exhortar a la población que denuncie todo ese tipo de situaciones. No permitamos que nos metan la mano a la bolsa para sacarnos los pocos centavos que podamos tener. La comitiva fue recibida por representantes de asesoría jurídica de este centro quienes indicaron que no se encontraba el director y que no harían comentario alguno ya que esperarían el resultado de las investigaciones de estas denuncias. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes. Milicientos de vecinos de San Antonio y Lotenango, Quiché, realizaron una caminata donde exigían que se autorizara la realización de la feria titular del municipio. Los manifestantes recorrieron las calles del municipio y al llegar a la municipalidad exigieron a las autoridades municipales la autorización para realizar la feria titular. Indicaron que es una fuente de ingreso económico para ellos mientras expresaban su incredulidad al COVID-19. Nosotros como originarios de este municipio no permitimos que se suspenda la feria titular ya que nuestra economía depende de nuestros negocios. Por lo tanto necesitamos respuesta y esa respuesta lo queremos ahorita mismo, ¿sí o no? ¡Sí! El jefe Edil inicialmente indicó que no autorizarían la feria titular pero pasados unos minutos cambió de parecer y dijo que lo hacía para evitar enfrentamientos con los vecinos mientras las autoridades de salud señalaron que es muy peligroso realizar la feria porque los casos de COVID-19 van en aumento en Quichén. Las autoridades competentes comprenderán en su momento que yo no puedo arriesgar mi vida y mi familia al seguir estar acá en medio diciendo palabras negativas a las peticiones de ellos. La enfermedad no ha desaparecido, no ha disminuido. Día a día siempre hemos encontrado casos nuevos, eso indica que la enfermedad sigue latente. La feria titular de San Antonio y Lotenango se desarrolla en la segunda semana de enero. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y en Nuevo Etenango la reconstrucción de mil viviendas es incierta. Hay aún comunidades donde siguen aislados por derrumbes en carreteras y zonas anegadas por la lluvia. Funcionarios de gobierno aún trabajan en el censo para determinar cuántas son las casas que se destruyeron por completo. En 24 de los 33 municipios del departamento se reportaron emergencias que dejaron 32 escuelas dañadas, 45 puentes destruidos, 59 carreteras afectadas y 102 caminos dañados. Lo que más preocupa es que durante las tormentas ETA e IOTA se destruyeron 1.390 viviendas, otras 1.339 tienen daños entre moderados y leves. El proceso de reconstrucción es incierto y según el gobernador departamental aún hay varios equipos interinstitucionales que trabajan para construir el censo que permita establecer lo que ingresará a este programa. De Mides, MAGA, Ministerio de Comunicaciones, Conred, Ejército de Guatemala haciendo ya el censo específico para el tema de las viviendas y con esto también se va a hacer a través del MAGA con el tema de la infraestructura productiva. Lo importante es que tengamos claro que el tema de la reconstrucción debe ser un proceso completamente planificado. En zonas de Santa Cruz Barillas, uno de los municipios más afectados, vecinos viven un calvario para sacar a sus enfermos a un hospital o abastecerse de productos básicos. Para ellos la reconstrucción está lejos pues aún siguen aislados en zonas montañosas de Yula San Juan o Jolomtag. El gobierno aún no establece el plazo para que se arranque, sin embargo la ayuda alimentaria ha llegado a los damnificados con los donativos de la misma población, organizaciones y de la Conred. En comunidades de Santa Cruz Barillas aún no ha comenzado a llegar la ayuda, sobre todo para la rehabilitación de carreteras. Esta es una de las quejas más sentidas de los pobladores que siguen estando aislados después de los desastres naturales. En otras regiones aún es incierto cuándo iniciará la reconstrucción. Desde Huehuetenango, reporta May Castillo, Noticiero, Guatevisión. Y a pesar de que el agua es vital, sobre todo para mantener los protocolos de limpieza por la pandemia del COVID-19, en la ciudad de Quetzaltenango hay un grupo de 50 familias que no tienen el servicio desde hace más de 10 días. Afuera de las viviendas del Callejón 2 de Pacaja Alto, zona 10 de Xela, se observan recipientes de diferentes tamaños que sirven para recibir el agua de la pipa que los visita cada dos o tres días, porque desde el 18 de diciembre el sector no cuenta con el servicio. Cuando el agua que les proporcionan se agota, los vecinos sufren por malos olores, gastos extras para comprar el líquido y otros inconvenientes. Además aseguran que el problema inició hace dos meses, cuando el servicio era irregular, pero se agravó y los dejó sin una gota de agua. El agua venía ahorita ya más de un mes que ya. Ya no vine, peor, antes de Navidad casi. Y por qué, nos cayó una hora nada más, pero un poquitito. ¿Qué vamos a llenar así? No podemos hacer nada sin el agua. Y pues si para lavar la ropa, lavamos un poquito, ¿qué? Por poquito de agua. Ya no es igual cuando hay bastante agua, uno se suga agua. Sí, sin agua. Ya no hay para hacer los alimentos ni para bañarse. En suerte necesitamos agua porque el agua como así sirve. De acuerdo con la municipalidad de Quetzaltenango, el daño en un pozo es la razón del problema que no se solucionará de inmediato. Se espera que sea con prontitud en un término de una o dos semanas máximo para ver de qué manera se le da una solución más pronta y viable en función de evitar el proceso tan complejo que implica la reparación de este sistema. Los vecinos, quienes pasarán las fiestas de fin de año sin agua, piden a la comuna que solucione el problema pronto. Desde Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, María Longo. El zoológico La Aurora despide el año con nuevos huéspedes y crías. Conózcalas en instantes. La polémica envuelve nuevamente a Neymar por los rumores sobre la organización de una supuesta fiesta de fin de año en Río de Janeiro, aunque su asesoría lo niega y asegura que el astro brasileño recibirá el 2021 con su familia. Neymar nuevamente en medio de la polémica. El futbolista era señalado el martes por medios brasileños de supuestamente estar organizando una fiesta de año nuevo en plena pandemia en el litoral de Río de Janeiro. Neymar no ha recurrido a sus redes sociales para desmentir los rumores. Pero su asesoría señaló que el astro brasileño recibirá 2021 solo con su familia. Él es una gran estrella, pero no está por encima de los demás. Él piensa que de repente cualquiera puede estar con él, pero no, cualquiera se puede contagiar. Las sospechas crecieron luego de que una agencia de eventos revelara que estaría a cargo de una fiesta de fin de año para 150 personas en el municipio de Mangarativa, donde Neymar posee una mansión. Creo que es absurdo. Pienso que las personas deberían quedarse en casa para garantizar su seguridad, de su familia, de la población, porque estamos en un mal momento. Brasil, el segundo país con mayor número de muertos por COVID-19, atraviesa un agravamiento de la crisis sanitaria, que ya deja 192 mil fallecidos y 7 millones y medio de contagios. Bueno, de vuelta a nuestro país, el zoológico La Aurora despide el año con nuevos huéspedes y esperan llevar a los guatemaltecos muchas sorpresas en el 2021. El zoológico La Aurora cierra un año mágico. Este 2020 le dieron la bienvenida a nuevas crías de varios animales que llegaron a la familia del parque para llenar de alegría a todo el personal y siendo los nuevos consentidos del recinto. Este año se celebró la llegada de dos pequeños hipopótamos, uno cesno, una cebra, entre otros. En este año nos ha recibido con muchísimas crías y más que todo, pues crías muy importantes para la conservación de los animales. Pues ya nuestro fito, pues ya tiene año tres meses, ya es una jirafa juvenil, pero para darles un orden conforme ustedes vienen haciendo el recorrido, es que tenemos dentro de la sabana africana, pues tenemos siempre crías de borregos, de verbería, tenemos oryx, luego pues sí tenemos siempre en crías de cebra, que también nació este año, y en el recinto de las cebras, pues siempre les acompañan las avestruces. Además de las crías, también se le dio la bienvenida a otros animales que llegaron a nutrir la variedad de especies, entre ellos canguros y camellos. Los canguros rojos comparten el recinto con los wallabies y con Paco la cacatúa. Luego nos trasladamos y tenemos una excelente noticia porque tenemos ahora a Camilo y a Canela, que son nuestros bebés camellos. Ellos no nacieron en el zoológico La Aurora, pero nos dieron la oportunidad de tener pues sangre nueva, verdad, porque nuestro abú ya es un camello que ya está bastante avanzado de edad, entonces Camilo y Canela pues vinieron para alegrarnos en la vida y sobre todo para educarnos sobre el tema de camellos. Dentro del recinto de camellos también se encuentran los emús. Sus crías nacieron en julio de este año. Los antílopes también le dieron la alegría al parque con sus bebés. Son estos animales que comparten el hogar con la elefanta y también con rinocerontes. Dentro de la sabana africana, antes de pasarme al otro lado, pues tuvimos la dicha de tener dos crías de hipopótamo, verdad, que las podemos ver justamente en el ingreso del zoológico La Aurora. Una es hija de Dorinda y la otra es hija de la Noni. Y luego de eso, pues ya nos vamos a la parte de Terra América, donde tenemos una constante reproducción de monos capuchinos, de monos araña, de aves y pues de lémures también de cola anillada. El personal del parque está emocionado. Para el 2021 esperan llenar de sorpresas a los guatemaltecos con actividades, nuevos huéspedes y mucha diversión. Para empezar bien el año, el zoológico estará abierto el 1 de enero de 9 de la mañana a 4 de la tarde, con imágenes de Bayron García y Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Una linda sorpresa de verdad, habrá que irlos a visitar. Nosotros nos despedimos a esta hora agradeciendo como siempre su sintonía, recordándole que mañana, el último día del año, también tendremos información, pero le adelantamos ya las felicitaciones y nuestros mejores deseos para el 2021 y lo dejamos con esta noticia de la etiqueta 2020 LPQTP. Catapultó las ventas de un vino espumante argentino cuyo nombre remite a un fuerte insulto en un guiño al consumidor para que despida un año traumático como se lo merece. Obviamente queremos mandar este año al lugar que le corresponde, dijo Nicolás Bruno, gerente de la bodega Dante Robino, con sede en Argentina. Si bien la bodega asegura que la sigla alude a la frase, lindo periodo que tiempos pletóricos. El lenguaje popular la decodifica como un menos glamoroso mensaje. La idea apela a jugar con el humor y el sentimiento colectivo de los argentinos y del mundo frente a un 2020 marcado por la pandemia de coronavirus y la crisis económica. Bueno, hay que poner una sonrisa a todo lo que hemos vivido y mirar con fe al futuro. Buenas noches. ¡Gracias!